Se conoció, se dio a conocer el ganador, los ganadores, del concurso para pintar los hilos Davis. Van a ser de color rosa, como lo vemos allí en esta imagen simulada, obviamente. La municipalidad dio a conocer el proyecto ganador. Se llama Paints Not Dead, de Florencia Inés Meucci y Manuel Cucurel. Se propone colorear las paredes exteriores de los hilos, donde se ubica el museo de un rosa pálido, que curiosamente coincide, Gaby, con el color de la camiseta del Inter de Miami, donde juega Messi. Este proyecto se destaca por su color vibrante en tonos rosas, su técnica de pintura, que deja como un veteado a lo largo de la superficie intervenida. Es un proyecto que trae consigo lo mejor de los métodos clásicos, pero con una mirada moderna sobre el arte y las vanguardias. 300 postulantes, ¿eh? Hugo, este es el proyecto ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!